En materia sanitaria, quiero anunciarles un plan de acción sin precedentes para la atención primaria madrileña. Este plan de acción a tres años implica una inversión de más de 80 millones en materia de recursos humanos. Esta inversión se aplicará desde el último trimestre de este año y conllevará modificaciones organizativas y retributivas para nuestros profesionales. El plan, por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales. El plan, por un lado, mejorará las condiciones laborales de los profesionales. ¡Gracias!